Soy marino, vivo errante, guiando por los siete mares Y como soy navegante, vivo entre las tempestades Desafriando los peligros que me dan los siete mares Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo Entre estrellas y suspiros le hablo al ángel que quiero Y solo el mar me contesta, ya no llores marinero Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo a un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino Estrellita marinera, compañera de nosotros ¿Qué noticias traes ahora, de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo a un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino Me dicen el siete mares, porque ando de puerto en puerto Llevando conmigo mismo a un amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esta no fue mi vida, navegar es mi destino ¡Viva, viva, viva! Gracias por ver el video